Muy feliz, muy conforme, hemos acompañado al gobierno de la provincia en todos los eventos nacionales, incluso a nivel internacional también. Hemos sentido muy de cerca el acompañamiento de nuestro intendente municipal, a la cual le agradecemos y valoramos su permanente apoyo. Y obviamente no puedo dejar de reconocer al directorio del ITUREM, que ha estado permanentemente en todas las reuniones del directorio, acompañando, opinando, acercando posiciones, tratando de fortalecer la idea de que esto es una ciudad turística y que debemos conseguir los recursos necesarios para que cada día sea mucho mejor y que las condiciones de la oferta sirvan para que vengan muchas más personas. De manera que estamos contentos porque vamos a llegar alrededor de los 1.400.000 turistas, estamos arriba casi de un 15% más de lo del año pasado, de manera que eso se trasunta o se transforma o se identifica en mayor inversión en Iguazú. Ustedes ven que la mayoría de los hoteleros, antiguos hoteleros de Iguazú, han mejorado sus habitaciones, han mejorado sus condiciones, digamos, de confort de su hotel. Y esos fueron todos reinvertidos, recursos que han llegado en el turismo, lo mismo que los que tienen, tenían dos cabañas, hoy tienen cuatro, cinco, ¿por qué? Porque han volcado ese recurso que dejó el turista en la hotelería o en su oferta turística. Ocurrió lo mismo con la parte gastronómica. Nosotros tenemos 100 establecimientos gastronómicos en Puerto Iguazú y estos días se han incrementado. De manera que estamos felices porque vamos con un camino de crecimiento y esto tiene que ir acompañado con las acciones de mejoramiento que todos estamos deseando, que es la luz, el agua, el asfalto. Anoche hablábamos con algunos funcionarios del gobierno, si Dios quiere el año que viene muchos de los proyectos que se han presentado a la Nación y la provincia van a ser formalizados, vamos a tener la posibilidad de tener nuevos asfaltados. Es decir, que la expectativa que tenemos para el año 2013 es mucho, de manera que lo que deseamos es que la gente nos acompañe, nos comprendan, que trate de concientizarse que nosotros debemos mejorar nuestras condiciones de vida, pero también tenemos que mejorar las condiciones de nuestra ciudad y para eso tenemos que trabajar todos juntos. No vamos a detenernos el año que viene en alternativas, digamos, coyunturales. Vamos a ir a eventos que ya tenemos definidos, el Ministerio de Turismo de la provincia también va, en el mes de febrero se va a reunir con el sector turístico de Iguazú para poder programar toda una acción. Yo estoy compartiendo el día lunes con las autoridades de la Cámara de Turismo de Iguazú la propuesta de Turismo de la Nación, que van a lanzar el día lunes en Buenos Aires como despedida de año, así que nosotros también vamos a incorporarnos en esa acción porque queremos incorporar o sumar, digamos, alguna idea nuestra para que se vuelquen recursos para lo que es Puerto Iguazú y mejorar las condiciones de mucho confort para que quienes vienen a visitar las cataratas puedan disfrutar nuestra ciudad. ¡Gracias!